Uno de los muchos anuncios realizados durante el último Nintendo Direct fue el de Donkey Kong Country Returns HD para Nintendo Switch. Si bien el juego fue un éxito en su plataforma original, el Wii, y ayudó a reiniciar la franquicia en muchos aspectos, lanzarlo a Switch no ayuda a Donkey Kong a alcanzar nuevas alturas como personaje o franquicia. En resumen, Nintendo tiene un problema con Donkey Kong y aparentemente no se está solucionando. La versión original de Donkey Kong Country Returns salió en 2010, un anuncio sorpresa de Nintendo en el E3 de ese mismo año, y el anuncio solo se hizo más fuerte cuando se reveló que Retro Studios era el equipo que realizaba este reinicio. Antes de Donkey Kong Country Returns, Retro Studios había alcanzado prominencia al desarrollar los juegos de Metroid Prime. Returns tendría un gran éxito en Nintendo Wii y generaría una secuela, Donkey Kong Country Tropical Freeze en Wii U. Sin embargo, después del lanzamiento del Wii U, la franquicia no ha tenido una nueva entrega. Antes de comenzar, subimos videos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos. Nintendo está dejando que la serie de Donkey Kong Country se tambalee sin nuevos juegos, un problema destacado por el éxito del port de Tropical Freeze en Nintendo Switch en comparación con la versión de Wii U. El lanzamiento de Wii U se produjo en 2014 y tuvo buenas ventas. Luego en 2018 tuvimos un port para Nintendo Switch con algunas pequeñas actualizaciones y adiciones, y duplicó las ventas de Wii U en diciembre de 2022. Según todos los indicios, este fue un port de gran éxito, lo que demuestra que la gente todavía está interesada en la franquicia. Sin embargo, Nintendo no creó un juego nuevo, sino que trajo uno más antiguo a esta consola. Si bien Nintendo Switch ha sido elogiado por su increíble catálogo de juegos, incluidos los nuevos anunciados durante el Nintendo Direct, muchos críticos también la han llamado una máquina de ports. Tanto durante los primeros años como en 2024, Nintendo ha estado bastante contenta con portear o actualizar juegos anteriores en lugar de crear nuevos. Esto se aplica a Donkey Kong más de una vez, ya que uno de los primeros lanzamientos de Switch en 2024 fue el remake de Mario vs Donkey Kong, un título que se lanzó para Game Boy Advance en 2004. Una de las mayores frustraciones por la falta de un juego nuevo es que la franquicia de Donkey Kong no es la serie más compleja para crear un juego nuevo. En el caso del conjunto de títulos de Donkey Kong Country, es en gran medida un juego de plataformas en 2D, con varios elementos que lo separan de los títulos de Mario. Con elementos como montar varios animales para superar niveles o desbloquear áreas secretas y recolectar bananas. Además, en los títulos de Retro Studios, solo hubo cambios mínimos en la fórmula de los juegos de Super Nintendo. Por ejemplo, Retro Studios no solo mejoró los gráficos para adaptarlos a los tiempos modernos, sino que llevó las imágenes y la jugabilidad a lugares interesantes para aprovechar al máximo cada nivel. En múltiples etapas, tanto Donkey como Diddy se representan en forma de silueta, lo que hace que el nivel se sienta completamente diferente y obliga al jugador a pensar en lo que hay delante y detrás de ellos. Tropical Freeze incluso tiene 4 personajes jugables, añadiendo a Dixie Kong y a Cranky Kong a la alineación por primera vez en la serie. Luego estaban los Tikis y los Snowmans, que eran enemigos completamente nuevos en comparación con King K. Rool y sus secuaces en los juegos de Super Nintendo. Como pueden ver, casi todo lo que uno esperaría de un título de Donkey Kong Country está ahí. Los niveles de carros mineros, los barriles, los elementos de plataformas de precisión, etc. Tras el éxito de Returns y Tropical Freeze, muchos creyeron que Retro Studios estaba trabajando en un tercer juego, pero hace tiempo se ha demostrado que esto es falso, especialmente desde que se contrató al estudio para salvar Metroid Prime 4, que precisamente tuvo un nuevo avance en el último Nintendo Direct. Donkey Kong debería haber tenido una entrada completamente nueva para Nintendo Switch, pero en cambio solo obtuvo ports y remakes. Podría decirse que otro gran clavo a este ataúd es que, a pesar de ser una adaptación de un título de casi 14 años, Donkey Kong Country Returns HD no saldrá hasta enero de 2025. Eso significa que esta adaptación será uno de los últimos grandes juegos para Nintendo Switch, antes de la transición a Switch 2. El juego también había regresado anteriormente cuando fue porteado a Nintendo 3DS en 2013, y la versión de Switch combinará todos los niveles de las dos versiones anteriores en uno solo. Aún así, eso no justifica no hacer un nuevo título de Donkey Kong. Tan solo durante la vida del Switch, ha habido varios títulos de The Legend of Zelda, incluido el recientemente anunciado Acus of Wisdom, protagonizado por la princesa Zelda, numerosos juegos de Pokémon, 3 títulos de Xenobl Chronicles y sus DLCs, 2 títulos de WarioWare y una cantidad casi incontable de juegos encabezados por Mario, y así sucesivamente. Con lo prolíficas que han sido muchas de las series en la era de Switch, es bastante confuso ver que Nintendo no publique otro título nuevo de Donkey Kong, Diddy Kong y el resto de la familia. Al final, la franquicia de Donkey Kong técnicamente continuará con el próximo port HD, lo que significa que, en pequeña medida, Nintendo está mostrando amor por la serie. Sin embargo, en comparación con el amor que muestra a otras franquicias, incluidas aquellas que no fueron muy vendidas en el pasado, es curioso ver por qué la compañía no le está dando un gran apoyo a Donkey Kong y su familia. Sus juegos han sido vendedores probados en múltiples plataformas, lo que suele ser suficiente para conseguir nuevos títulos. Una vez que aparezca el Switch 2, debería ser necesario arribar a este problema y que nos den un verdadero nuevo título de la franquicia. Pero cuéntame, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Tú también piensas que Donkey Kong se merece un mejor trato por parte de Nintendo y que nos dé un verdadero juego nuevo? Házmelo saber en la caja de comentarios. Antes de despedirme, me gustaría invitarte a que te suscribieras al canal y a que activaras la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos y directos que hacemos diariamente. Y además de seguirme en mis redes sociales que estarán apareciendo en pantalla para un contacto más directo. Y esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Yo soy Lestat, y recuerden que juntos somos Cultura Gamer. Nos vemos en un próximo episodio. ¡Chao!